Bajo el sol de Ibiza te vi llegar Con tus ojos brillantes y tu aire en el mar Nos perdimos en la música sin mirar atrás En la playa nuestras almas empezaron a mezclar Te llevé a tomar un helado, caminamos de la mano En la arena nuestras risas eran un canto Te di mi primer especial, me hiciste volar Pero Juan, al final me hiciste sentir igual a los demás Eso que me hiciste, Juan, en la playa de Ibiza Bailando con el tecno sintiendo la brisa Nos dejamos llevar por la noche y el éxtasis Pero ahora estoy aquí, bloqueado en el WhatsApp, please En la playa de Ibiza La magia nos hipnotiza En el ritmo del amor Me dejaste sin razón Las luces del abisco y el mar de estrellas Nuestras miradas perdidas, promesas tan bellas La música nos unía, era nuestro idioma Pero en la mañana todo fue una maldita broma Éramos dos hombres en un viaje espacial Con el ritmo del tecno, todo parecía ideal Pero al final del verano todo se quebró Bloqueado en el WhatsApp, mi corazón se rompió Eso que me hiciste, Juan, en la playa de Ibiza Bailando con el tecno sintiendo la brisa Nos dejamos llevar por la noche y el éxtasis Pero ahora estoy aquí, bloqueado en el WhatsApp, please En la playa de Ibiza La magia nos hipnotiza Bloqueado en el WhatsApp En el ritmo del amor Me dejaste sin razón Bloqueado en el WhatsApp Las olas del mar aún me recuerdan Aquel verano donde el amor se perdía Juan, fuiste mi sueño, mi razón de estar Pero en el WhatsApp bloqueado quedó el final Oh, 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 bloqueado en el WhatsApp Oh, 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 bloqueado en el WhatsApp Oh, 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 bloqueado en el WhatsApp Oh, 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 bloqueado en el WhatsApp ¡Gracias! 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 ¡Gracias!